Buenos días, bienvenido a Nación Z. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días a todo el público que nos vino a sintonizar a través de Nación Z y gracias por tenerme aquí. Las imágenes que estamos viendo ahora mismo en televisión americana, internacional, son impresionantes. La cantidad de medios que se han posteado en las afueras de donde se estará llevando hoy el caso más importante, histórico. El primer presidente de los Estados Unidos con cargos criminales en su contra. ¿Qué se supone? Esperemos pase en el día de hoy. Bueno, ciertamente es un caso que tiene a todo el público en general en la nación estadounidense y todos los territorios y a nivel mundial en vilo en términos de ver qué es lo que va a ocurrir. Pero esto simplemente es una actuación directa para que el presidente, ex presidente Donald Trump no sea candidato en las próximas elecciones. El outcome o el saldo que pueda tener esta situación al final del día va a ser puede que ocurran dos situaciones. La primera que lo que esperemos que se van a avivar todas estas huestes que siempre han apoyado al presidente Trump en su gesta, que son la mayoría, sabemos quiénes son, que lamentablemente son los que han llevado a este presidente a mantenerse todavía vigente. Y esta situación lo que finalmente lo que hace es tratar de deshabilitar cualquier candidatura que pueda tener el presidente Donald Trump eventualmente. De alguna manera, esto sea, como tú has mencionado un poco, descarrilar la candidatura de Trump, se menciona que esto es un tema totalmente político y es lo que la defensa va a tratar de plantear, que es un tema político. Pero fíjate que interesante, a Hunter Biden no le hacen nada con él, al propio Joe tampoco, a Hillary tampoco, a Dr. Fauci tampoco, a Nancy Pelosi tampoco. Entonces a Trump sí, se ve la costura política entonces o no? Definitivamente se ve y esto por eso es que hay que hacer la distinción entre lo que es legal y entre lo que es político. En esta situación, esto es una cuestión que, en mi opinión y en opinión de mucha gente, es una situación que tiene que ver con una estrella pornográfica, una cuestión que tiene que ver algo personal que sí, que si corrompió las reglas, obviamente hay que procesarlo. Sin embargo, por qué esperar hasta este momento para hacerlo? Y de igual manera, o sea, estamos jugando con unas huestes que son sumamente peligrosas. Yo soy obviamente una persona de ley y orden que creo que toda persona que comete un delito hay que procesarlo. Pero cuando uno hace el análisis en términos sociológicos de ver cuántas huestes están despertando que podrían poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, pues ya es una situación un poquito más seria, porque el problema que siempre ha tenido Estados Unidos es que el enemigo que ha tenido siempre ha sido interno, más que nada en comparación con otras países que tienen otras situaciones más complicadas. Estados Unidos siempre ha tenido ese problema de que su seguridad nacional se ha puesto en riesgo, siempre ha sido por las personas internas en sus propios ciudadanos, que en este caso Trump es el que los ha vivido. Pero en estricto derecho, Kiko, verdaderamente eso debería pesar sobre la en la mente de un fiscal, de una fiscal, de un de un fiscal de distrito del Departamento de Justicia a la hora de procesar a quien sea. En mi opinión, sí, porque por eso mismo son fiscales. Los fiscales son en todas las jurisdicciones estadounidenses. Tienen el título de honorable y es porque precisamente tienen la discreción de escoger si van a procesar a alguien o no. Y esa discreción, pues siempre, en mi opinión, debería tener un espectro bastante amplio, no tan solo en términos sociológicos, sino en términos políticos y también en términos jurídicos, ¿verdad? Porque nadie está por encima de la ley. Lo que quiero decir con esto es que debieron haberlo pensado antes y como quiera procedieron. Ya veremos, ya veremos el resultado. Es que haciendo esa ponderación deja de ser entonces todos iguales al manen de la ley. Eso es lo que, eso es lo que, a lo que me refiero. Sí, pues, ese sistema estadounidense, lamentablemente, y Donald Trump siempre ha estado por encima de la ley. Y ahora, después que lo dejaron y después que se hizo presidente, pues ahora quieren tratar de procesarlo y lamentablemente se les fue de las manos. ¿También es tiempo? Ya veremos. En mi opinión, en mi opinión, creo que va a quedar en nada. ¿Y la consecuencia política aquí es que está fortaleciendo la candidatura y la fuerza política de Donald Trump y políticamente se convierte entonces en un mártir de la persecución política de los demócratas? Así mismo. Así es como yo lo veo. Y hay que ver cómo reaccionan los propios republicanos, entiéndose, la candidata frontal que tiene que rondizantes, que básicamente si el partido republicano reacciona positivamente para sacarle provecho a esto, reconociendo que Donald Trump no es un candidato viable. ¿Y garantiza la confirmación? Podiera ayudarle. O sea, que se montarían en la ola de Donald Trump, pero no respaldándolo. Ya veremos. Los numeritos de la encuesta de ayer del polling que hacen diariamente una de las empresas que se dedica a esto, tiene a Trump casi 29 puntos por encima de Di Santi. Ah, 10 horas que la leí, 10 horas de hecha, más o menos. 7 millones de pesos recaudados del viernes para acá. Y recuerden que también estamos hablando del estado de New York, el que está haciendo toda esta acusación. Y de dónde es que precisamente viene Donald Trump de Nueva York y New Jersey, que ha sido siempre toda su base en términos de negocio. Así que esto ha sido estrictamente planificado con toda la intención de precisamente descalificar al expresidente Donald Trump y ya veremos si tiene resultados o no. Sin embargo, tienes a Kathy Hawk, que es una de las darlings ahora mismo del Partido Demócrata, que es la gobernadora de Nueva York. Está yendo muy bien, tiene muy buena favorabilidad allá. No que una cosa tenga que ver con la otra, pero no necesariamente ese estado se va a ir para la columna republicana. Definitivamente. Obviamente no se van a ir porque New York siempre ha sido un estado que ha sido mayormente demócrata. Pero, como quiera, el punto aquí es darle la estocada final al señor presidente Donald Trump. Si lo logran, ya veremos. Kiko, National Republican Primary 2024, 8 horas ago, 8 horas atrás. Trump, 55%, Disanti, 26%. Ahí están los resultados, precisamente. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Ahí te dejo eso. ¡Ay, Jesús! Exacto. ¡Ay, señor! Ellos son locos y se entienden. Licenciado José Enrico Valenzuela, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Amén, gracias a ustedes. ¡Aquí, Kiko, cuídate! Que tengan excelente día. Escuchaste aquí el análisis de la llegada de Trump a Nueva York a enfrentar esas acusaciones en su contra al primer presidente con cargos criminales. Así que eso va a ocurrir en el día de hoy. Pendientes. Mañana venimos con el análisis completo de eso.